Sí, sí, mi amor, sí, sí, no me dejes, sí, sí, yo a vos te amo, te quiero mucho, no me olvides, sí, sí, por favor, amiga, yo te quiero mucho, yo había ido a los presentes en goto y arrancó a mi casa y te ha recogido, sí, sí, por favor, sí, sí, perdóname, sí, sí, yo no me cogí a ninguna, solo te quiero coger a vos, sí, sí. Tengo mucho gurises con vos, sí, 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 yo no me quiero hacer césar con vos, te amo, mi amor, te amo. Tengo que tener mucho gurises y que correr en el campo, sí, sí, muy, 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 y si no te deja por mí, te mando coger por un burro, sí, sí, mi amor.